Por fin, hay un proyecto definitivo de la ley Mordaza, mal llamada ley de comunicación. Y no lo voy a comentar específicamente. No voy a caer en el error de ir artículo por artículo diciendo esto es lo peor, esto es lo rescatable. No, porque resultó más malo de lo que nos imaginábamos. Simplemente voy a mencionar un par de temas que resultaron peor de lo previsto. El famoso Consejo de Comunicación que puede sancionar, que no solamente va a regular, que tiene dos miembros del Ejecutivo, tres de los ciudadanos, uno de las facultades de comunicación. En fin, siete integrantes, o seis, de los cuales dos directamente provienen del tirano y seis más de cualquier vía que él puede permear, como las facultades de comunicación de las universidades, que ahora están en una lucha dura con el gobierno por recursos y por autonomía. Entonces, en algún momento, por esos temas pueden hacer concesiones a través de su representante. Y ese Consejo de Comunicación ahora regula el medio que antes tanto les costaba controlar, la prensa. En la ley anterior de radiodifusión y televisión, solo regulaba radio y televisión, ahora la prensa. Pero el descaro más grande viene en el tema de las cadenas. Según la ley anterior, el gobierno tenía derecho a una hora diaria en cadenas, pero para programas educativos. Y ahora se amplían y dicen, destinar hasta una hora diaria, no acumulable, felizmente, también era así antes, de lunes a sábado, para programas oficiales gratuitos de carácter educativo, y ahí viene el resto. Y de relevancia para la ciudadanía, que lo que a ellos se les antoja será de relevancia por la ciudadanía. Si mañana quieren hacer, por ejemplo, una hora mostrando tomas distorsionadas, probando que los indígenas son terroristas, la harán. Que fortalezcan los valores democráticos, ¿cuáles los de ellos? Y la promoción de los derechos humanos, ¿cuáles? Según ellos. Que contribuyan a la prevención de consumo y de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, por fin. De alcohol, ojalá, eso es lo que debieron haber hecho en vez de restringir los horarios de consumo. De tabaco y a otros asuntos de salubridad, otros asuntos de salubridad. ¿Qué será salubridad para esta gente? Que favorezcan la plurinacionalidad. Ya la constitución la favorece. Y de paso es un aspecto con el que estoy de acuerdo. Este es un país de muchas naciones con una sola nacionalidad, la ecuatoriana. Así se debe entender la plurinacionalidad. No de muchas nacionalidades, ojo. La interculturalidad, el mismo son sonete, ¿no? Noticia. Y la equidad de género, eso también está elevado a nivel de ley. De paso, en la ley de partidos se establece que los movimientos o partidos que se organizan, y lo digo porque estoy armando uno, debe haber paridad de género, 50 a 50 de hombres y mujeres en las directivas. Y que promuevan otros derechos de atención prioritaria. La otra cosa que consigue este proyecto es que los espacios en cadena se van a usar para informar sobre materias de su competencia cuando sea necesario para el interés público. Así de abierto y general, sin restricciones. Antes, decía la ley que se debe regular el uso, tiempo y frecuencia de estos espacios. Que su transmisión se debe dar en horarios compatibles con la programación regular, salvo en caso de emergencia. Y que estos espacios serán usados exclusivamente para la información de sus actividades. Es decir, este engendro que han parido es peor. No requiero abundar más en otros aspectos quizá de mayor gravedad, como la censura previa que se consagra a través de mecanismos indirectos y barbaridades. De este estilo. Sino decir que es vana la esperanza de algún sector de la oposición de que asambleístas supuestamente independientes finalmente terminen oponiéndose al proyecto. Plegarán al gobierno. Están demorando para negociar mejor el precio. Nada más. El precio no solamente es plata necesariamente. Sino obras, contratos, favores, prebendas, venidas, idas, otro tipo de cuerpos legales, proyectos. Es decir, todo aquello que no pueden hacer los asambleístas. A quienes solo está permitido mandado y ordenado legislar y fiscalizar. Hacen solo lo primero, de lo segundo lo han hecho sino unos pocos jamás. Y que cuando el proyecto pase, don del Ejecutivo, este mejorará algunos aspectos. Repito, como dije en un comentario anterior, para que estemos agradecidos con correa. Uy, miren, si no ha sido tan torpe como la Carrillo o el Andino o el Panchana. Por lo menos nos quitó esto como si lo que es un derecho se convirtiera en una gracia de él, en una concesión. Y a través de su veto parcial, incluirá temas no previstos en esta ley, lo cual es ilegal. Y como no hay 83 votos para insistir en esa porquería que sale de la asamblea, ya se allanarán al veto parcial. De una cosa menos mala que vendrá del Ejecutivo, pero sin modificar lo principal. ¿Qué queda? Que es lo importante. Lo de Gonzalo Rosero. Él dijo que si la ley pasa tendría que cerrar sus noticieros. Y no está en posición que hay que considerar. Me parece digna. Porque lo otro es ignorar la ley y sujetarse a las consecuencias. O lo que es peor todavía, tratar de enmarcar el nuevo periodismo a esta ley mordaza. Lo que queda es ahora sí una prueba de fuego para los medios de comunicación y los comunicadores en particular. Resistirse a ejercer el periodismo dentro de sus nuevos parámetros. Exponerse a toda clase de juicios. Pero antes de eso, tienen que impugnar por mil vías que las existen, aunque las perdamos. Y tarden la inconstitucionalidad de esta ley. Porque debe haber sido hecho hasta octubre, no se hizo. Porque el informe tenía que haber estado hasta hace dos sábados atrás. El 19 no estuvo. Porque la hizo una comisión, la hizo, perdón, una subcomisión, y no una comisión, como ordena la Constitución. La Constitución no habla de las figuras de subcomisiones para esta clase de leyes. Es porque contraviene preceptos constitucionales, la propia ley, porque va contra la Declaración Interamericana de Derechos Humanos. Hay mil argumentos por los cuales la ley es inconstitucional. Ah, dice la Carrillo, la legisladora, Betty Carrillo. Entonces va a estar vigente la ley actual, que es peor, que la hizo la dictadura. Qué ignorante, ¿no? La ley actual no está vigente en todos aquellos aspectos que la Constitución derogó automáticamente porque se contraponen a ella. Así que no se intimiden. Ahora, vamos a ver quién es quién, de verdad, en la lucha por la libertad de expresión. Quizá de eso sea lo único bueno que tiene esto malo.